Bueno, voy hablando, ¿vale? Para que no se haga muy largo y estáis entendidos. Vamos a ver, el motivo de que yo quiero que están todos los que somos, pero el motivo un poco que somos la nueva Junta, entonces yo quiero que os vayáis conociendo a la nueva Junta porque habrá veces que no podamos estar todos aquí. Entonces, bueno, la mayoría lo conocéis, sé que hay socios nuevos y era un poco presentar. Entonces está Vicente Pérez, que es el tesorero, lleva no sé cuántos años en la tesorería, 14 años. José Ramón, que es el vicepresidente. Carmen Rubio, que sigue siendo la secretaria. Y después está José Tar, que lo conocéis, que trabaja muy bien y además trabaja en todoterreno, sobre todo en la diputación y en los jardines de Correros. Después está Juan Torra, que es nuestra relación en producto y casi protocolo. José y Marisa. Son vocales, pero tan válidas como el resto o mucho más. Aparte son pintoras y bueno, Marisa también es fotógrafa. Bueno, buenas tardes a todos. Después de unos meses tan difíciles y tan extraños para todos, son momentos complicados que tenemos que seguir tomando todas las medidas de prevención y preparación posibles. Pero a pesar de ello, la nueva Junta Directiva tiene la ilusión y el compromiso de seguir adelante y luchar por los intereses de nuestra asociación. Ya sabéis que desde el primer momento que se pudo, se abrió nuestro centro. Tenemos que seguir adelante para disfrutar y mostrar lo que nos une, el arte. Agradecemos a la excelentísima Diputación Provención de Alicante todo su apoyo en favor de la cultura. Por ello, un año más, podemos celebrar el ya tradicional Salón de Primavera. En esta ocasión participan 43 compañeros. Como veis, es una exposición variada y rica tanto en los trabajos como en los temas como en la técnica. Se ve la ilusión que ponen en el empeño de una buena ejecución de la obra. Es un disfrute y sobre todo en estos momentos de poder disfrutar de algo tan bonito y bello como es una obra de arte. Gracias a todos, pero en especial quiero dar las gracias a Carmen Rubio por estar al pie del cañón día tras día en la oficina y recibir a todo el mundo en estos momentos complicados. Y también a Laura, detrás del ordenador y también recibiendo a la gente. Gracias a las dos y a todos, por supuesto, da la bienvenida a nuestros nuevos socios que hoy exponen aquí. Porque tenemos la gran suerte que esto es una gran asociación y en tiempos de pandemia, el último día que se cerró, todavía está junto gente. Entonces, los que exponen hoy son Ángel Fernando Lafón, Belén Morales Arací, José Antonio Muñoz Bernardo. Siento que la articulación no nos permita y no nos podamos tomar la copa de rigor, pero bueno, por lo menos estamos aquí todos y podemos disfrutar. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.